Transitando el espacio, necesarios y algo nuevo para los dos Entre risas y caricias van emergiendo esa mirada que me marcó Fue el momento más intenso en relación, que jamás me había tocado Bueno, la primera parte que es presentarte a vos es fácil, el pela El pela, el pela, sí Bienvenido a la huelga Perdés el pelo y el nombre, automáticamente, siempre Bien, ahora lo de la banda, te digo Shisma, te digo Kishma ¿Cuántos nombres te dieron ya de Sisma? 1300 pronunciaciones diferentes En realidad es Sisma, siempre fue Sisma en castellano Pero bueno, en un principio nos llamamos Sisma en latín Y fue lo que tuvimos que cambiar, ¿no? El hecho de simplificarlo para que la gente lo pueda pronunciar como tiene que ser Ahora, con este segundo disco ya quedó plasmado Sisma en castellano ¿Cómo tiene que ser? Sisma, el otro día estábamos por tocar y ahora viene Sisma Y nos dimos vuelta todos diciendo, uy, nos dijeron mira el nombre Bueno, o sea que sirvió Bueno, hablame de este segundo disco que supongo habrá traído un montón de esfuerzo, de expectativas Sí, bueno, mucha polenta puesta en el disco, una gran apuesta de la banda Somos gente grande que se está dedicando a esto y en este disco es como, bueno, vamos a plasmarlo Inversión económica, que es lo que pasa hoy día en el under Y, bueno, componer, tratar de hacer un... Realmente la palabra producto para muchos ofende, pero es lo que realmente pensamos hacer Un producto, algo que cualquier persona que no curte rock pueda escuchar y le guste Esa es la idea de este disco Asociamos, nos pusimos a laburar con Sebastián Durán y con Gustavo Lozano como productor Y, bueno, ellos nos dieron una mano y con ellos trabajamos el disco Más allá de lo que lograron plasmar en el disco, es interesante todo lo que muestran o lo que apuestan en el vivo No hay un show similar a otro en lo que tiene que ver con Sisma Bueno, ese siempre fue el queso, ¿no? Que eso, por ejemplo, la idea del disco fue Siempre hay una puesta en escena, siempre hay un laburo de banda De lo que vas a ver, lo que te vas a encontrar cuando ves a la banda Y por ahí pasaba que venían a vernos y, che, qué bueno que está el show, cómo suenan, qué fuerza Y se llevaban el disco a casa y... No, no me gustó mucho Entonces, bueno, esta la idea fue, bueno, que un disco que acompañe la fuerza que la banda tiene en vivo Que creo que es lo más importante hoy día, ¿no? Siempre tratan de aportar algo Sonar, y que te vayas con, o sea, estamos en una época muy visual y es importante que eso esté Entonces, siempre hay una proyección, una puesta de luces, una idea Inclusive en los discos, siempre hay un arte que acompaña algo que Si nos sentamos y te explico los discos, decís, apa, nunca me imaginé que estaba esto Pero en la carátula del disco, todo está relacionado con algo Hablamos del disco, hablamos del vivo, también acompaña video, clip Claro, video, clip, bueno, ahora hicimos, tenemos uno nuevo que es el corte de difusión del disco Es un clip, lo realizamos afuera, estábamos de viaje y bueno, pintó celular pro, vamos a grabarlo Una puesta, es un lugar muy lindo, lo hicimos en San Francisco, en un hotel viejo, muy, muy, muy copado Que nada, que como tienes ese olor a madera vieja, viste Y llegamos y dijimos, acá tenemos que filmar algo Eso inspiró ahí, no es que fue programado Compramos unas cervezas y dale, vamos a filmar el video Y bueno, después le dimos como una idea de un tinte de historia Pero bueno, es un videito lindo, agradable de ver Y nada, no es un gran video Pero lo anecdótico es que estábamos de viaje y dijimos, bueno, vamos a hacerlo Fue una cosa que surgió en el viaje ¿El disco está desde fines de...? Lo lanzamos el 7 de diciembre En realidad fue un medio apurado, tal vez un error Pero la idea era pasar el verano con el disco ya en la calle Tratando de que tenga su difusión Y bueno, el laburo para el año que viene O para lo que viene este año es sacarlo Haciendo una buena presentación y moverlo mucho La idea de la banda es tocar un montón Tenemos que tocar un montón ¿Ya está la fecha para esa presentación o se está trabajando? No, no, en realidad la idea ahora es hacer fechas chicas Movernos, ir a la costa a ver qué sale Para sumar gente y después sí, ya presentarlo como tiene que ser Tratando de hacer una buena, buena fiesta Más que nada, una fiesta, show Para la gente que los está conociendo y que se quiere ir sumando Facebook, por ejemplo, para estar atento Bueno, ahora es simple, es C-I-S-M-A, Sisma Lo buscan en Facebook, también tenemos página web Lo que pasa que, bueno, la página web por un tema de dominios quedó con el nombre viejo Que es S-S-S-H-I-S-M-A Que bueno, que en ese lugar sí, ya hay un canal pro Tenemos, la página está mejor laburada Pero bueno, en la página pueden bajarlo Si entran a Facebook, el link está Nos pueden encontrar, es fácil encontrarnos Ahora que el nombre es fácil, es fácil encontrarnos Obviamente ahí cuando se confirme la presentación La fecha, todo va a estar ahí Vamos a tratar de hacer bombo y que la gente se entere y que sepa Pero yo creo que va a ser tal vez para mitad de año Ya cuando esto haya girado un poco Y hagamos hecho un poquito de bandera de lo nuevo Porque me parece que para lanzar un disco Está bueno que venga gente a escuchar las canciones nuevas O lo que hacen los artistas grandes Que los lanzan Y cuando pasó más o menos 6, 7 meses Lo tiran en un lugar grande Como para que la gente ya lo tiene escuchado Vela, un placer recibirte Sabés de corazón que hay parte de la guarida Ahí siguiendo a Sisma Y que tienen un lugar para mostrar lo que hacen Todas las veces que sea necesario Las puertas abiertas Bueno, gracias por el espacio Y nada, seguiremos viendo cada vez que se pueda O los iremos a ver nosotros Para ver esas sorpresas en vivo Estaría genial, estaría buenísimo La sensación de nueva magia No sabes, no duermo con ti No duermo con ti No de universo